Internacional, Estados Unidos. Congresistas de Estados Unidos se declaran cristianos. El centro de investigaciones Pew Research Center ha publicado la afiliación religiosa de los miembros del nuevo Congreso de Estados Unidos. El porcentaje de congresistas que se declaran cristianos alcanza el 91%. El número de congresistas de Estados Unidos que se declaran cristianos es muy similar al que lo hacían en los años 60 del siglo XX. A pesar de que el cristianismo ha reducido su presencia en la sociedad, no ha ocurrido tal cosa entre la clase política. Mientras que hace medio siglo el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que se consideraban cristianos era similar al de los congresistas, en la actualidad solo un 71% de la población es cristiana, mientras que la cifra alcanza el 91% entre los miembros del Congreso. Lo que sí ha cambiado en las últimas décadas es el número de protestantes y católicos dentro del sector cristiano del Congreso. Así, en el año 1961 el porcentaje de protestantes era del 75% y el de católicos el 19%. Actualmente el 56% de los congresistas pertenece a alguna denominación protestante, mientras que los católicos alcanzan el 31%. Por partidos, entre los republicanos los protestantes son el 67%, mientras que los católicos llegan al 27%. Entre los demócratas las cifras igualan mucho, siendo un 42% protestantes y un 37% católicos.